En el Estadio Gran Canaria, victoria del Real Zaragoza por tres goles a dos. Primer equipo que consigue ganar en este estadio esta temporada. No obstante, la primera ocasión del partido fue para la Unión Deportiva Las Palmas. Ese golpeo de Kirian que toca en el poste izquierdo y derecho de la portería de Cristian Álvarez. Ocasión clarísima. No entró en esa pelota, pero sí lo hizo en esta ocasión el golpeo de Raúl Navas. Toca a Jonathan Viera, peina Raúl Navas, que lograba abrir la lata. Pero en esta jugada empataría el Real Zaragoza. Toca de tacón sensacional de Fran Gámez y la resolución de Sergio Bermejo. Llevándose balón al fondo de la portería. 1-1 en el marcador. En el tramo final de la primera mitad empataba el Real Zaragoza. Y en el inicio del segundo acto conseguía adelantarse en el marcador. Lograba remontar el partido con este gol de Álvaro Narváez, que justo había entrado al campo hace unos instantes. La ponía para Álvaro, que conseguía remontar, como decíamos, poner el 1-2. De todas formas, el marcador seguiría agitándose, porque en el minuto 67 Benito Ramírez lograba aprovecharse de este mal rechazo de Cristian Álvarez. Pero el equipo Maño volvería a levantar la cabeza. Y en esta jugada Bermejo ponía un centro maravilloso para Álvaro, que con la testa lograba, a falta de un cuarto de hora para que acabara el partido, meter ese tercer gol del Real Zaragoza, que a la postre sería el definitivo, el que valdría los tres puntos, el que le permite al Real Zaragoza encadenar tres victorias de manera consecutiva.